Contendientes, sean bienvenidos a este video por parte de Mister, recuerda que tu recién tu épico like comenzando este video y ahora mi hermano último video del año para que tengas la gran referencia en Mister Activo cada día para ti bro, ahora sin tanto relleno y al final pues nos ponemos emotivos pero tengo que brindarte la información como de costumbre, al momento de ingresar al pase recordando bro pues que esto ya nos faltan unas cuantas horas para que todo acabe, me refiero al pase bulla de diciembre y entonces el Mister va a reclamar por fin todo, he recolectado a mi hermano a ver 154 esto ok sin gastar diamantes solamente compré el pase 300 ya sabes y nos vamos a llevar todo a casa bro, ahí está la referencia pues realmente es un traje que en lo personal no me gustó, me refiero al traje de hombre, el traje de mujer pues dejémoslo ahí, en todo caso me sirve para la colección, para el recuerdo pero ya está, es un pase que realmente ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto si está de repente algo interesante pero tienes que gastar diamantes para poder reclamarlo obviamente y las cosas no son así, es un pase que muy aparte que está barato pero si quieres algo más tienes que gastar más, ahora recuerda también mi hermano que vas a tener pues la próxima versión del pase bulla, todo eso va a cambiar este pase que recordamos y también el de enero que te voy a mostrar a continuación van a ser parte de los últimos con esta temática del pase bulla con la eliminación de todo esto entonces contexto, para los que no saben tienen que ver el video anterior pero también te comento que este sistema a medida incluyendo el pase bulla, todo esto va a ser eliminado ya no va a existir los pases de niveles, bueno los trajes de niveles que estoy hablando, efectos, todo esto Garena simplemente le dice adiós en el siguiente mes de febrero en todo caso pues rápidamente nos vamos a completar y a mostrarte el pase enero 2024 como puedes ver en tu pantalla recompensas legendarias a partir de mañana enero 2024 el primero bro, Garena va a estar regalando cosas por estar llegando a heroico ¿quieres más detalles? ve a ver este video referente al tema recompensas gratis bro en la próxima versión, bueno temporada S37 pero también vamos a tomarnos el tiempo necesario para analizar esto de forma rápida porque en la noche llega esto nada más y dejémoslo ahí bro tienes que estar obviamente con la familia pero este video es para ti temprano en todo caso pues tenemos el relleno incorporado en la cajita de mascotas tenemos también esta skin bro tracking fisher, atributos que cambian para nuestra región el diseño se ve de este modo, no es algo pues de tu pantalla, no es así y también tenemos relleno, más relleno, skins que está pasando ok una caja de botín que es digamos algo adicional, no pasa nada tenemos también nivel 10 el traje de mujer ahí está, se puede verificar la parte ok está interesante ese lado ahí tenemos los pantaloncitos, los tenis tenemos la parte del cabello y también el maquillaje que es cualquier cosa ahí es la referencia y también pasamos a más regalitos relleno bro incorporado arriba tenemos también estas cosas que está pasando, perfiles ok fragmentos del cubo mágico más fragmentos por aquí relleno, relleno que está pasando en este pase de enero tenemos una caja de botín y aquí está cambiando la cosa tomando forma de esa facha eso me sirve y también tenemos mi hermano tanto relleno en este pase bulla increíble ¿no? lugares vacíos que solamente agregan disque oro aditamentos que está pasando el jeep por ahí tenemos más detalles por acá ¿dónde está lo bueno? ok Garena te regala tu short que aplica para hombre y mujer que es un short bastante interesante se parece al short de Alok ¿no? la versión del juego cuando fue en su momento y también tenemos los trajes ahí está el más básico se ve de este modo la parte superior ok con este efecto tenemos también los pantaloncitos los tenis y la parte del cabello no es mucho pero bro algo es algo ahora recuerda que esto ya no va a ser Garena enero 2024 se queda con esta temática después que culmine este pase enero llega lo bueno en febrero bro va a estar bastante interesante recalcar que ese traje si estás fachero no te voy a negar pero tienes que estar comprando esto obviamente con diamantes por lo general esto bro pues ¿qué te digo? siempre es así ¿no? lo básico 300 y después gastar diamantes para tener el traje más facha si en caso te gusta este ahora recuerda también los efectos que tiene el traje pues me gusta pero también no olvides que todo esto va a ser eliminado en enero y Garena en febrero te va a sorprender es más tienes que ver este video para que tengas una referencia de qué estoy hablando bro incluyendo más espacios para emotes ok vamos a verificar qué más encontramos perfiles y aquí nos entregan los tokens para los trajes también relleno la granada pues ahí está la referencia de Gameroy y también encontramos una tabla por acá pues algo básico más relleno relleno por aquí atributos que pueden cambiar para nuestra región ¿dónde está? a ver algo más interesante pues ya no hay nada bro eso es todo a ver ok nivel 150 me está olvidando tu emote el emote pues al menos que salva el pase pero también recuerda que tienes que estar jugando diario para que puedas reclamar hasta esa cantidad de nivel tenemos también en la parte de esta región ok te sale el traje principal relleno y lo clásico los efectos y más tokens y en todo caso lo que más resalta de este pase es las recompensas gratuitas como el short el perfil y también pues el emote realmente ok también estaba la os me faltaba ahí está la referencia un diseño pues básico también va a estar la mochila que eso pues bro se pasó pero ahí está nivel 1 nivel 2 se ve de este modo está bastante bueno nivel 3 la mochila si resalta definitivamente me sirve pero también un momento emotivo agradecerte bro por estar aquí por dejar tu like compartir por estar suscrito a mi canal desde hace tiempo la verdad esto comenzó pues hace años y realmente estoy agradecido por las personas que están en mi canal que llegan cada día que se suscribe que me apoyan en los comentarios sin importar de repente lo que suba realmente trato de realizar el contenido más real posible cada año es así pero obviamente nacen y salen más creadores de contenido que a veces confunden que es información con lo que es solamente vista pero en ese caso yo trato de mantenerme obviamente desde siempre en todo lo que te ofrezco en este canal la verdad pues me siento agradecido por las personas que están aquí que ven mi contenido a diario que disfrutan obviamente de lo que pasa en cada video muy aparte de la hora de lo que yo suba realmente me siento bien a la hora de crearte este video para ti y es más el día de hoy voy a parte agradecerte quiero que dejes de jugar Free Fire un rato bro que la pases nuevamente con la familia que es muy importante y sin caso pues no fue un año muy bueno para ti el que viene va a ser mejor simplemente me queda agradecerte y desearte un feliz año 2024 de parte en Mr. Seuss Gaming gracias por el apoyo este creo que va a ser mi último video del año de repente bro pero gracias simplemente las palabras son muy cortas eres muy especial para el Mr. recuerda eso y que siga cosas positivas en tu vida cuídate mucho que la pases muy bien feliz año para ti y para todos en tu hogar de parte de Mr. Seuss Gaming chao chao chao